Aire Playa Playa Cuenco Castrón Puente 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 Acampar Taboro Acampar Taboro Acampar Taboro Acampar Taboro Comprar Acumpara Comprar Acampara Comprar Acampara Comprar Acampara Brillante Luminos Brillante Luminos Brillante Luminos Mare Mare Banco 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 aire 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 playa 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 cuenco castrón cuenco castrón puente 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 acampar taboro acampar taboro comprar acumpara comprar acumpara brillante luminos brillante luminos grande mare grande mare banco 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 bañera baie bañera baie platano banana platano banana platano banana bebe bebelus bebe bebelus bebe bebelus bebe bebe bebelus bebelus Aeropuerto Apartamento Otoño Manzana 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 Acerca de Despre Acerca de Despre A través de Pester Tarde Dupamiaza Tarde Dupamiaza Tarde Dupamiaza Tarde Dupamiaza Tarde 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 Banana Banana Bebe Bebelus Bebelus Aeropuerto 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 Apartamento 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 Otoño Tuamno Tuamno manzana, mor, manzana, mor, entre, printre, entre, printre, acerca de, despre, acerca de, despre, a través de, pester, tarde, dupamiaza, tarde, dupamiaza, dirección, adresa, dirección, adresa, dirección, adresa, dirección, adresa, temeroso, speriat, temeroso, speriat, después, dupamiaza, después, dupamiaza, dirección, adresa, dirección, adresa, dirección, adresa, después, dupamiaza, dirección, adresa, dirección, adresa, dirección, adresa, dirección, adresa, DIN NOU Otra vez DIN NOU AÑOS VURSTO AÑOS VURSTO AÑOS VURSTO AÑOS VURSTO HACE ENURMO HACE ENURMO HACE ENURMO HACE ENURMO TODOS TOATE TODOS TOATE TODOS TOATE TODOS TOATE A LO LARGO DE AL LUNGUL A LO LARGO DE ALUNGUL A LO LARGO DE ALUNGUL A LO LARGO DE ALUNGUL SIEMPRE SIEMPRE DIRECCIÓN DIRECCIÓN ADRESA DIRECCIÓN ADRESA TEMEROSO TEMEROSO SPERIAT TEMEROSO SPERIAT DESPUÉS DUPO DESPUÉS DUPO OTRA VEZ OTRA VEZ DIN NOU OTRA VEZ DIN NOU AÑOS VURSTO VURSTO AÑOS VURSTO HACE ENURMO HACE ENURMO TODOS TOATE TODOS TOATE A LO LARGO DE AL LUNGUL DE AL LUNGUL DE AL LUNGUL SIEMPRE MEREU SIEMPRE MEREU I SHI I SHI ENOJADO FURIOS ENOJADO FURIOS ENOJADO FURIOS sucked FURIOS RESPONDER RESPONSE RESPONDER RESPONSE RESPONSE RESPONDE RESPONSE RESPONDER RESPONSE ALGUNA ORCHE ALGUNA HORCHE Alguna Orice Brazo Alrededor Alrededor Llegar Ajunge Llegar Ajunge Llegar Ajunge Llegar Ajunge Como La Felde Como La Felde Como La Felde Como La Felde Pedir 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 Tía Tía Matusho Tía Matusho Tía Matusho Tía Matusho Enojado Enojado Furios Enojado Furios Responder Responds Responder Responds Alguna 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 Orice Brazo Brazo Brazo, brazo, alrededor, en jurul, llegar, ajunge, llegar, ajunge, como, la fel de, como, la fel de, pedir. Pedir, a, la, a, la, tía, matuso, tía, matuso, lejos, departe, lejos, departe. Lejos, departe, lejos, departe. Atras, inapoi. Atras, inapoi. Atras, inapoi. Atras, inapoi. Malo, ru, malo. Ru, malo. Ru, malo. Ru. Bolso. Sac. Bolso. Sac. Bolso. Sac. Bolso. Sac. Minge. Bola. Minge. Globo. Balón. Globo. Balón. Globo. Balón. Banda. Grup. Banda. Grup. Banda. Grup. Banda. Grup. cesta, cos, cesta, cos, cesta, cos, cesta, cos, ser, fi, ser, fi, ser. Oso, curs, lejos, departe, lejos, departe, atras. Atras, inapoi, malo, ru, malo, ru, bolso, sac, bolso, sac, bola, minge, bola, minje, globo, balón, globo, balón, banda, grup, banda, grup, cesta, cos, cesta, cos, ser, fi, ser, fi, oso, curs, oso, curs, hermoso, frumos, hermoso, frumos, hermoso, frumos. Porque, doarece. Porque, doarece. Porque, doarece. Volverse. Deveni. Volverse. Deveni. Volverse. Deveni. Cama. Pat. Cama. Pat. 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 Cama. Pat. Pat. Empezar. 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 campana no pot campana no pot campana no pot campana no pot trabajo de maizos abajo de maizos abajo de maizos abajo de maizos junto a lungo junto a lungo junto a lungo junto a lungo Entre Hermoso Hermoso Porque Deoarece Porque Doarece Volverse Deveni Volverse Deveni Cama Pat Cama Pat Empezar Uncepe Empezar Uncepe Detrás Inspate Detrás Inspate Campana Clopote Campana Clopote Abajo De mai jos Abajo De mai jos Junto a Lungo Junto a Lungo Entre Antre Intre Bicicleta Bicicleto Bicicleto Bicicleta Bicicleto Bicicleta Bicicleto Pajaro Pájaro Cumpleaños Cumpleaños Negro Soplo Asufla Soplo Asufla Soplo Asufla Soplo Asufla Azul Albastro Azul Albastro Azul Albastro Azul Albastro Tablero Board Tablero Board Tablero Board Board. Tablero. Board. Bote. Barco. Bote. Barco. Bote. Barco. Cuerpo. Corp. Cuerpo. Corp. Cuerpo. Corp. Cuerpo. Corp. Libro. Carte. Libro. Carte. Libro. Carte. Bicicleta. Bicicleto. Bicicleta. Bicicleto. Pájaro. 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 Cumpleaños. Zidenastere. Cumpleaños. Zidenastere. Negro. 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 Soplo. Asufla. Soplo. Asufla. Azul. Albastro. Azul. Albastro. Tablero. Board. Tablero. Board. Board. Bote. Barco. Bote. Barco. Cuerpo. Corp. Cuerpo. Corp. Libro. Carte. Libro. Carte. Botella. Cuate. Botella. Wikipedia. Botella. Diclo. Botella. Diclo. Botella. Diclo. Caja. Cutia. Caja. Cutia. Caja. Cutia. Caja Cutilla Niño Bojat Niño Bojat Niño Bojat Niño Bojat Jumpan Prine Jumpan Prine Jumpan Prine Jumpan Prine Descanso Pauso Descanso Pauso Descanso Pauso Descanso Pauso Desayuno Mic dejun Desayuno Mic dejun Desayuno Mic dejun Desayuno Mic dejun Traer Aduce Traer Aduce Traer Aduce Traer Aduce Hermano Frate Hermano Frate Hermano Frate Hermano Frate Marrón Marro 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 Cepillo Teria Cepillo Teria Cepillo Teria Cepillo Teria Botella Sticlo Botella Sticlo Caja Cutilla Caja Cutilla Niño Bojat Niño Bojat Jumpan. Puyne. Jumpan. Puyne. Descanso. Pauso. Descanso. Pauso. Desayuno. Mic dejun. Desayuno. Mic dejun. Traer. Aduche. Traer. Aduche. Hermano. Frate. Hermano. Frate. Marrón. Maro. Marrón. Maro. Cepillo. Peria. Cepillo. Peria. Construir. 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 Quemar. Arder. Quemar. Arder. Quemar. Arder. quemar arder autobús 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 ocupado ocupat ocupado ocupat ocupado ocupat ocupado ocupat pero dar pero dar pero dar pero dar mantequilla und mantequilla und mantequilla und mantequilla und botón 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 por de por de por de por de adiós pa adiós pa adiós pa adiós pa adiós pastel tort 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 pastel tort pastel tort construir 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 construy construy quemar arde quemar arde autobus autobús Autobús. Ocupado. Ocupat. Ocupado. Ocupat. Pero. Dar. Pero. Dar. Mantequilla. Und. Mantequilla. Und. Botón. 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 Por. De. Por. De. Adiós. Pa. Adiós. Pa. Pastel. Tort. Pastel. Tort. Llamada. Apel. Llamada. Apel. Llamada. Llamada. Apel. Cámara. Aparat foto. Cámara. Aparat foto. Cámara. Aparat foto. Cámara. Aparat foto. Techo. Tavón. Techo. Tavón. Tavón. Techo. Tavón. Iglesia. Bisericó. Iglesia. Bisericó. Iglesia. Bisericó. ciudad Horas ciudad Horas ciudad Horas ciudad Horas Antes de Inainte de Antes de Inainte de Antes de Inainte de Antes de Inainte de Computadora Calculator Oscuro Întuneric Ciervo 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 Delfin 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 Llamada Apel Llamada Apel Cámara Aparat foto Cámara Aparat foto Techo Taban Techo Taban Iglesia Biserico Iglesia Biserico Ciudad Horas Ciudad Horas Antes de Inainte de Antes de Inainte de Computadora Calculator Computadora Calculator Oscuro Entuneric 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 Ciervo 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 Conducir Conduce Conducir Conduce Tierra Pomunt Tierra Pomunt Tierra Pomunt Tierra Pomunt Noche, saddle, familia, 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 Familia Granja Piso Piso Poder Piso Poder Jardín Grodino Jardín Grodino Jardín Grodino Jardín Grodino portón, puerto, hierba, hierbo, hierba, hierbo, hierba, hierbo, hierba, hierbo, hierba, hierbo, hierba, hierbo, hierba. IARBO TENER AVEA TENER AVEA TENER AVEA TENER AVEA CONDUCIR CONDUCE CONDUCIR CONDUCE TIERRA POMUND TIERRA POMUND NOCHE SARO NOCHE SARO FAMILIA 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 GRANJA FERMO GRANJA FERMO PISO PODEAU PISO PODEAU JARDIN GRODINO JARDIN GRODINO PORTÓN PUARTO PORTÓN PUARTO IERBA IARBO IERBA IARBO TENER AVEA TENER AVEA GRUPO GRUP GRUP GRUPO GRUP 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 UVA STRUGURE UVA STRUGURE UVA STRUGURE Divertido. Distraccije. Amigo. Prieten. Amigo. Prieten. Amigo. Prieten. Prieten. Cuidado. Ngrigire. Cuidado. Ngrigire. Cuidado. Ngrigire. Cuidado. Ngrigire. Llevar. Transporta. Llevar. Transporta. Llevar. Transporta. Casete. Caseto. Casete. 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 Caseto. Casete. Caseto. Gato. Piscico. Gato. Piscico. Gato. Piscico. Piscico. Captura Grupo Uva Strugure Uva Strugure Basho Sticlo Basho Sticlo Divertido Distraccie Divertido Distraccie Amigo Prieten Amigo Prieten Cuidado Ingrigire Cuidado Ingrigire Llevar Transporta Llevar Transporta Casete Caseto Casete Caseto Gato Pisico Gato Pisico Captura 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 Centro 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 Silla 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 Tiza Creto Tiza Creto Tiza Creto Tiza Creto Oportunidad Shanzo Oportunidad Shanzo Oportunidad Shanzo Oportunidad Shanzo Cambio Skimbare Cambio Skimbare Cambio Skimbare Cambio Skimbare Barato Yeftin Barato Yeftin Barato Yeftin Barato Yeftin Keso Brunzo Keso Brunzo Keso Brunzo Keso Brunzo Pollo Pollo Puy Pollo Puy Pollo Puy Puy Becigace Becigásele Clase Claso 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 Z longtemps Cedi Claso Clues Cl어지 Cl desarrollo Closed Cloth Osко Claves Closed Cl Warm Clothes 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 Ieftin. Barato. Ieftin. Qeso. Brânzo. Qeso. Brânzo. Pollo. Pui. Pollo. Pui. Palillo. Bezigašele. Palillo. Bezigašele. Clase. Claso. Clase. Claso. Compañera de clases. Colega de clasa. 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 Limpiar. curat, limpiar, curat, limpiar, curat, subida, aurca, subida, aurca, subida, aurca, subida, reloj, chas, cerrar, inchides, cerrar, inchides, cerrar, inchides, ropa, haine, ropa, haine, ropa, haine, ropa, Heine. Nube. Nor. Nube. Nor. Nube. Nor. Nube. Nor. Kappa. 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 Capa Café Acuñar Acuñar Compañera de clases Colega de clasa Limpiar Curat Curat Subida Aurca Subida Aurca Reloj Chas Reloj Chas Cerrar Inquide Cerrar Inquide Ropa Haine Ropa Haine Nube Nor Nube Nor Capa Haino Capa Haino Café 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 Acuñar Acuñar Monedo Acuñar Monedo Frío Reche Frío Reche Frío Reche Ben 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 Veni Veni Ben Veni Veni Cocinar Bucat Bus Bucatar Cocinar Bucatar Cocinar Cocinar Bucatar Guay Reche guay reche guay reche guay reche duplo copie duplo copie duplo copie duplo copie esquina colts esquina colts esquina colts esquina colts contar numara contar numara contar numara contar numara país zaro país zaro país zaro país zaro curso 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 prima volt prima volt prima volt prima volt frío reche frío reche ven veni ven veni cocinar bucatar cocinar bucatar guai reche guai reche dupto copie dupto copie esquina colz esquina colz contar numara contar numara paiz zaro paiz zaro curso 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 prima volt prima volt par 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 Vaca 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 Lápiz de color Pastel Lápiz de color Pastel Lápiz de color Pastel Lápiz de color Pastel Crema Crema Cruzar Traversa Cruzar Traversa Cruzar Traversa Cruzar Traversa Gjorar Strigot Gjorar Strigot Gjorar Strigot Gjorar Strigot Cortina Përdea Cortina Përdea Cortina Përdea Cortina Përdea Cortar Ataya Cortar Ataya Cortar Ataya Cortar Ataya Danza 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 Peligroso Periculos Peligroso Periculos Peligroso Periculos Peligroso Periculos Cubrir Acoper Cubrir Acoper Vaca 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 Lápiz de color Pastel Lápiz de color Pastel Crema 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 Llorar Strigot Cortina Perdea Cortina Perdea Cortar Ataya Cortar Ataya Danza 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 Periculos Peligroso Periculos Fecha Data Fecha Data Fecha Data Fecha Data Hija Fico Hija Fico Hija Fico Hija Fico Día ZI Día ZI Día ZI Día ZI ZI PON Moscone Wenn B Día Circulo, cerco. Profundo, adoncime. Profundo, adoncime. Profundo, adoncime. Profundo. adoncime, escritorio, birou, escritorio, birou, escritorio, birou, escritorio, birou, marcar, cadran, diario, jurnal, diario, jurnal, diario, jurnal, diario, jurnal, diccionario, diccionar, fecha, data, fecha, data, hija, fico, hija, fico, día, zi, día, zi, muerto, mort, muerto, mort, círculo, cerc, círculo, cerc, profundo, adoncime, profundo, adoncime, escritorio, birou, escritorio, birou, marcar, cadran, marcar, cadran, diario, jurnal, diario, jurnal, diccionario, diccionar, diccionar, morir, a morir, morir, a morir, morir, a morir, a morir, cena, masa de sera, cena, masa de sera, cena, masa de sera, sucio, mordar, sucio, mordar, sucio, mordar, sucio, mordar, plato, farfurie, plato, farfurie, plato, farfurie, plato, farfurie, plato, farfurie, perro, cuina, perro, cuina, perro, cuina, perro, cuina, muñeca, popucho, muñeca, popucho, muñeca, popucho, dólar puerta uso puerta uso puerta uso dibujar adecen a dibujar adecen a dibujar adecen a dibujar adecen a sueño vis sueño vis sueño vis sueño vis morir a morir a morir cena masa de cena masa de seara sucio murdar sucio murdar plato farfur farfurie plato farfurie perro câine perro câine muñeca muñeca popuso muñeca popuso dólar 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 puerta puerta VAN Dibujar. Adesina. Dibujar. Adesina. Sueño. Vis. Sueño. Vis. Vestido. Roque. Vestido. Roque. Vestido. Roque. Vestido. Roque. Caso. Cas. Caso. Cas. Caso. Cas. Cas. Beber. Bautura. Beber. Bautura. Beber. Bautura Beber Bautura Sala Hall Sala Hall Sala Hall Sala Hall Tambor Tobo Tambor Tobo Seco Muscat Seco Muscat Seco Muscat Seco Muscat Pato Raco Pato Razo Pato Razo Pato Razo Oreja 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 Temprano Dintim Temprano Dintim Temprano Dintim Temprano Dintim Este 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 Vestido Roque Vestido Roque Caso 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 Beber Bautura Beber Bautura Sala Hall Sala Sala Tambor Tabo 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 Seco Ch troph academical Chufas 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 dry Chufas Chufas DIN TIMP ESTE 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 FÁCIL USHOR FÁCIL USHOR FÁCIL USHOR FÁCIL USHOR COMER MANCA COMER MANCA COMER MANCA COMER MANCA GUEVO OU GUEVO OU GUEVO OU GUEVO OU VACIO GOL VACIO GOL VACIO GOL VACIO GOL FIN FIN SFÄRŠÍT FIN SFÄRŠÍT FIN SFÄRŠÍT FIN MOTOR 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 disfrutar, se bucura, disfrutar, se bucura, disfrutar, se bucura, disfrutar, se bucura, suficiente, destule, borrador, radiero, borrador, radiero, borrador, radiero, borrador, radiero, cada, ciocare, cada, ciocare, cada, ciocare, fácil, usor, fácil, usor, comer, manca, comer, manca, huevo, ou, huevo, ou, vacío, gol, vacío, gol, fin, sfârșit, fin, sfârșit, motor, 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 disfrutar, se bucurá, disfrutar, se bucurá, suficiente, destule, suficiente, destule, borrador, radiero, borrador, radiero, cada, ciocare, cada, ciocare, ejemplo, 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 Exemplu, excelente, 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 Excitar Excusa Scusa, excusa, 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 excusa. Ejercicio, ejercicio, ojo, 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 ojo. Oki, kara, foto, kara, foto, hecho, fucked, hecho, fucked, hecho, fucked. Hecho, fucked, justa, equitabil, justa. Equitabil, justa, equitabil, justa, equitabil. Rápido, rapid, rápido, rapid. Rápido. Rápido. Ejemplo. Excelente. Excitar. 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 Excusa. Scusa. Excusa. Scusa. Ejercicio. Exercicio. Ejercicio. Exercicio. Ojo. 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 Cara. Fato. Cara. Fato. Hecho. Fopt. Hecho. Fopt. Justa. Equitabil. Justa. Equitabil. Rápido. Rapid. Rápido. Rápido. Rápid. famoso, celebru, famoso, celebru, pocos, puțin, pocos, puțin, campo, camp, campo, 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 lucha, lupto, lucha, lupto, lucha, lupto, llenar, completati, llenar, completati, llenar, completati, llenar, completati. Encontrar, gozi, multa, amenda, multa, amenda, multa, amenda, multa, amenda, multa. Amenda, dedo, deget, dedo, deget, dedo, deget, terminar, finalizaria, terminar, finalizaria, terminar, finalizaria. Gordo, gras, gordo, gras, famoso, celebru, famoso, celebru, pocos, puțin, pocos, puțin, campo, 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 lucha, lupto, lucha, lupto. Llenar, completati, llenar, completati, llenar, completati, encontrar, gozi, encontrar, gozi, multa, amenda, multa, amenda. Dedo, 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 terminar, finalizaria, terminar, finalizaria. Fuego, fuego, foc, fuego, foc, fuego, foc. Pes, pez, 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 fijar. Repara, fijar, repara, fijar, repara, fijar, repara, fijar, repara, bandera. Stag, bandera, stag, bandera, stag, bandera, stag. Flor, 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 bolar, azbura bolar. Asburar, volar, seguir, urmo. Seguir, urmo. Comida, alimente. Comida, alimente. Comida, alimente. Comida, alimente. Tonto, prost. Tonto, prost. Tonto, prost. Tonto, prost. Pie, pichor. Pie, pichor. Pie, pichor. Fuego, foc. Pez, pester. Fijar, repara. Bandera, steag. Flor, flore. Flor, flore. Volar, asburar. Volar, asburar. Seguir, urmo. Seguir, urmo. Comida, alimente. Comida, alimente. Tonto, prost. Tonto, prost. Pie, pichor. Pie, pichor. Pará, pichor. Pará. Ventru. Pará. Ventru. Pará. Ventru. Pará. Olvidar. Agüitar. Olvidar. Tenedor. Furculiță. Tenedor. Furculiță. Furculiță. gratis liber padre tato padre tato padre tato padre tato sensación sims sensación sims sensación sims sensación sims fresco proaspot fresco proaspot fresco proaspot fresco proaspot desde din desde din desde din desde din frente frede foto fruta 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 para olvidar 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 tenedor furculiça tenedor furculiça gratis liber gratis liber padre padre tato padre tato padre tato sensación sims sensación sims fresco 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 proaspot desde Desde, desde, frente, foto, fruta, 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 frut, completo, de plin, completo, de plin, completo, de plin, completo, de plin, juego, joc, juego, joc, joc, amable, blunt, amable, blunt, amable, blunt, obtener, 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 Opcione Niña Fato Niña Fato Niña Fato Niña Fato Dar Da Dar Da Dar Da Alegre Bucuros Alegre Bucuros Alegre Bucuros Alegre Bucuros Guante Manusho Guante Manusho Guante Manusho Guante Manusho Ir Merge Ir Merge Ir Merge Ir Merge Dios Dios Dumbnazeu Dios Dumbnazeu Dios Dumbnazeu Dumbnazeu Jok Amable 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 Blunt Obtener Obcione Obtener Obcione Niña Fato Foído Cofato Tengo Trojan Paso Tengo Tengo alegre, bucurós, alegre, bucurós, guante, manucho, guante, manucho, ir, merge, ir, merge, Dios, Dumnezeu, Dios, Dumnezeu, oro, aur, oro, aur, bueno, bun, bueno, bun, abuela, bunico, abuela, bunico, abuela, bunico, abuela, bunico, abuela, bunico, Grease, 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 Genial, Grozav, Genial, Grozav, Genial, Grozav, Genial. Verde. Suelo. Sol. Suelo. Sol. Suelo. Sol. Suelo. Sol. Crecer. Crecerte. Crecer. Crecerte. Crecer. Crecerte. Guitarra. 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 Pelo. Por. Pelo. Por. Pelo. Por. Pelo. Por. Oro. Aur. Oro. Aur. Bueno. Bun. Bueno. Bun. Abuela. Bonico. Abuela. Bonico. Gris. 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 Genial. Grosav. Genial. Grosav. Verde. 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 Guitarra. 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 Pelo. Păr. Pelo. Păr. Mitad. Jumatate. Jumatate. Mitad. Mitad. Jumatate. Mitad. Jumatate. Mano. Mâno. mano 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 1 encargarse de mener encargarse de mener encargarse de mener Encargarse de Muener Ocurrir Tumtumpla Ocurrir Tumtumpla Ocurrir Tumtumpla Ocurrir Tumtumpla Feliz Felicit Feliz Felicit Feliz Felicit 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 Difícil Greu Difícil Greu Difícil Greu Difícil Greu Sombrero Polaría Sombrero Polaría Sombrero Polaría Sombrero Polaría Odio Uro Odio Uro Odio Uro 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 Hel 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 Cabeza Cap 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 Cabeza Cap Cap Cabeza Cap mitad jumotate mitad jumotate mano 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 encargarse de miner encargarse de miner ocurrir entampla ocurrir entampla feliz fericit feliz fericit difícil greu difícil greu sombrero poloria sombrero poloria odio uro odio uro hel 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 cabeza cap cabeza cap oír auz oír auz oír auz oír auz corazon inimo corazon inimo corazon corazon inimo pesado pesado greu pesado greu pesado greu pesado greu hola salud hola salud hola salud hola salud ayuda ajutor ayuda ayud ayuda ajutor ayuda gallina 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 aquí Aquí Esconder 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 Alto En alt Alto En alt Alto En alt Alto En alt Colina De alt Colina De alt Colina De alt Colina De alt Oír Aúz Oír Aúz Corazón Ínimo Corazón Ínimo Pesado Greu Pesado Greu Hola Salud Hola Salud Ayuda Ayutor Ayuda Ayutor Gallina Gallino Gallina Gallino Aquí 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 Esconder 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 Alto en alto, colina, de alto, vacaciones, vacanzo, vacaciones, vacanzo, vacaciones, vacanzo, vacanzo, vacaciones, vacanzo, casa, caso, casa, caso, caso, hielo, yazo, hielo, yazo, hielo, yazo, yazo, isla, insulo, isla, insulo, isla, insulo, isla, insulo, selva, zunglo, selva, zunglo, selva, zunglo, selva, zunglo, lago, 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 lo, crazy, lago, lock, mapah, Harto, mapa, Harto, mapa, Harto, mapa, hard mañana diminazo mañana deminazo mañana diminazo mañana diminazo montaña monte montaña montaña Montaña. Agradable. Frumos. Agradable. Frumos. Agradable. Frumos. Agradable. Frumos. Vacaciones. Vacanzo. Vacaciones. Vacanzo. Vacanzo. Casa. 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 Caso. Hielo. 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 Isla. Ínsulo. Isla. Ínsulo. Selva. Zunglo. Zunglo. Selva. Zunglo. Lago. 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 Mapa. 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 Harto. Mañana. Diminazo. Mañana. Diminazo. Montaña. 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 Agradable. Frumos. Agradable. Frumos. Oficina. Biro. Oficina. Biro. Oficina. Biro. Oficina. Biro. Naranja. Naranja. Portocale. Naranja. Portocale. Naranja. Portocale. Portocale. Pino, pin, lluvia, pluvaje, lluvia. Ploaie, pregunta, întrebare, pregunta, întrebare, pregunta, întrebare, rio, riu, 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 riu. Riu, 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 riu. Riu, 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 riu. Trandafir, riu, 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 riu. Riu, 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 riu. Riu, 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 riu. Riu, 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 riu. Riu, 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 riu. Riu, 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 r Rú. Río. Rú. Rosa. Trandacir. Rosa. Trandacir. Mar. Mare. Mar. Mare. Enviar. Nabo. Enviar. Nabo. Plata. Argint. Plata. Argint. Excursionismo. Drumezi. Excursionismo. Drumezi. Excursionismo. Drumezi. Golpear. Lovit. Golpear. Lovit. Golpear. Lovit. Sostener. Decina. Sostener. Decina. Sostener. Decina. Agujero. Agujero. Gauro. Agujero. Gauro. Agujero. Gauro. esperanza esperanzo esperanza 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 esperanzo manguera manguera caballo caballo caliente 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 Sostener, detine, agujero, gauro, agujero, gauro, esperanza, 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 manguera, furtún, manguera. Furtún, caballo, cal, caballo, cal, caliente, ciervinte, caliente, ciervinte, hora, 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 hora. Como, 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 cien, suto, cien. Hambriento, flomund. Hambriento, flomund. Hambriento, flomund. Hambriento, flomund. Matar, uchida, matar. Uchida, matar. Uchida, matar. Uchida. Prisa. Grabo. Prisa. Grabo. Prisa. Grabo. Prisa. Grabo. Herir. Tran'te. Herir. Tran'te. Herir. Tran'te. Herir. Tran'te. Yo. Jeu. Yo. 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 Yo, 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 pensar, gndi, pensar, gndi, pensar, gndi, pensar, gndi, cocina, bucatoria, cocina, bucatoria, cocina, bucatoria, cocina, bucatoria, rodilla, genunch, rodilla, genunch, rodilla, genunch, cuchillo, cucit, cuchillo, cuchit, cuchillo, cuchit, cuchillo, cuchit, cien, suto, cien, suto, hambriento, flomund, hambriento, flomund, matar, ucide, matar, ucide, prisa, grabo, prisa, grabo, herir, tronit, herir, tronit, yo, 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 pensar, gndi, pensar, gndi, cocina, bucatoria, cocina, bucatoria, rodilla, genunch, genunch, cuchillo, cuchillo, cuchit, cuchillo, cuchit, golpe, choc, 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 Si, daco, si, daco, si, daco, si, daco. Enfermo, bolnav, hen, un, hen, un, hen, un, hen, un, hen. Un, tinta, cernelo, tinta, cernelo, tinta, cernelo. Eso, achasta. Eso, achasta. Eso, achasta. Eso, achasta. Trabajo, loc de munca. Trabajo, loc de munca. Trabajo, loc de munca. Unirse. Adera, unirse. Adera, unirse. Adera, jugo, suc, jugo, suc, jugo, suc, jugo, suc, jugo, suc, jugo, suc. Saltar. Asari. Saltar. Asari. Saltar. Asari. Golpe. Choc. Golpe. Choc. Si. Si. Daca. Si. Daca. Enfermo. Bolnav. Enfermo. Bolnav. En. 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 Tinta. Cernelo. Tinta. Cernelo. Eso. Achasta. Eso. Achasta. Trabajo. Loc de munca. Trabajo. Loc de munca. Unirse. Adera. Unirse. Adera. Jugo. Suc. Jugo. Suc. Saltar. Asari. Saltar. Asari. Solo. Duar. Solo. Duar. Solo. Duar. Solo. Duar. Mantener. Apastra. Mantener. Apastra. Mantener. Apastra. Mantener. Apastra. Llave. 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 Patada. Lovitura. Patada. Lovitura. Patada. Lovitura. Patada. Lovituro tipo droguz. Tipo droguz tipo droguz tipo droguz tipo droguz. Drei regge. Drei regge. Drei regge. Drei regge. Saber ști. Saber ști. Saber ști. Saber ști. Dama. Doamna. Dama. Doamna. Dama. Duamna. Dama. Duamna. Lámpara. Lampo. Lámpara. Lampo. Lámpara. Lampo. Lámpara. Últimul. 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 Llave 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 Patada Lovitura Patada Lovitura Tipo Droguz Tipo Droguz Rey Rege Saber Sti Saber Sti Dama Doamna Dama Doamna Lampara Lampo 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 Ultimo Ultimul Ultimo Ultimul Risa Arade Risa Arade Risa Arade Dirigir Conduce Dirigir Conduce Dirigir Conduce Dirigir Conduce Oja Frunze Oja Frunze Oja Frunze Oja Frunze Aprender Invoca Aprender Invoca Aprender Invoca Aprender Invoca Salir Parasit Salir Parasit Salir Parasit Parasit Izquierda Stunga Izquierda Stunga Izquierda Stunga Izquierda Stunga Pierna Pichor Pierna Pichor Piorka Piorka Pierna Pichor Pichor Lección Lekcie Co lección 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 dejar lesap dejar lesap dejar lesap lesap carta scrisoare carta scrisoare carta scrisoare carta scrisoare risa arader risa arader dirigir conduce dirigir conduce hoja frunze hoja frunze aprender emboza aprender emboza salir por así salir por así izquierda izquierda pierna 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 pichor lección 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 biblioteca, 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 biblioteco, mentira, ninji uno, mentira, ninji uno, mentira, ninji uno, ligero, usuario, ligero, usuario, ligero, usuario, usuario, me gusta, ca, me gusta, ca, me gusta, ca, me gusta, ca, linea, 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 leon, leu, leon, leu, 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 le labio, guse, labio, guse, labio, guse, labio, guse, lista, plisto, lista, plisto, lista, plisto, lista. Escucha. Escucha. Pequeño. Puchín. Pequeño. Puchín. Pequeño, Puzín, Biblioteca, Biblioteco, Biblioteco, Mentira, Ninjiuno, Mentira, Ninjiuno, Ligero, Usuaro, Ligero, Usuaro. Me gusta, Ka, Me gusta, Ka, Línea, 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 León, Leu, León, Leu, Labio, Guze, Labio, Guze, Lísta, Plisto, Lísta, Plisto, Escucha, Asculta, Escucha, Asculta, Pequeño, Puzín, Pequeño, Puzín, Vivir, Trolli, Vivir, Trolli, Largo, Lung, Largo, Lung. Largo. Long. Largo. Long. Mira. Witte. Mira. Witte. Mira. Witte. Mira. Witte. Perder. Pierder. Perder. Pierden. Perder. Pierden. Perder. Pierden. Mucho. Mult. Mucho. Mult. Mucho. Mucho. Mult. Ruidoso. Ruidoso. Amor. Amor. Bajo. Suerte. 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 Almuerzo. Almuerzo. Masa de pranz. Almuerzo. Almuerzo. Masa de pranz. Vivir. Troi. Largo. Lung. Largo. Lung. Mira. Huite. Mira. Huite. Perder. 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 Mucho. Mult. Mucho. Mult. Ruidoso. Tare Ruidoso Tare Amor Dragoste Amor Dragoste Bajo Skozut Bajo Skozut Suerte Norokos Suerte Norokos Almuerzo Masa de pranz Almuerzo Masa de pranz Correo Pusto Correo Pusto Correo Pusto Correo Pusto Hombre 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 Hom Hombre Hom Hombre Hom Muchos 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 Marzo Marte Marzo Marzo Marte Marzo Marte Marzo Marte Mercado Piazo Mercado Mercado Piazo 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 Mercado Piazo Ca quis Biaz Materia. Mayo. May. Mayo. May. Mayo. May. Carne. 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 Carne Reunirse Correo Posto Correo Posto Hombre Hom Hombre Hom Muchos Mulz Muchos Mulz Marzo Martje Mercado Piazo Mercado Piazo Casar Casator Casar Casator Importar Materie Importar Materie Mayo Mai Mayo Mai Carne 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 Reunirse Întâlni Reunirse Întâlni Melon Pepene Melon Pepene Melon Pepene Melon Pepene Metro 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 Metru Medio Mishlock Medio Mishlock Medio Mishlock Medio Mishlock Leche Lapte Leche Lapte Leche Lapte Leche Lapte Millón 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 Minuto 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 Minuto, minut, minuto, minut, espejo, oh lindo, espejo, oh lindo, espejo, oh lindo, espejo, oh lindo, dinero, baño, dinero. Dinero, baño, dinero, baño, mono, maemutza, mono, maemutza, mono, maemutza, mono, maemutza, mes, luno, mes, luno, mes, luno, mes, luno, melón, pepene, melón, pepene, metro, 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 medio, misloc, medio, misloc, leche, lapte, leche, lapte, millón, 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 minuto, 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 espejo, oh lindo, espejo, oh lindo, Dinero, baño, mono, maemutzo, mes, luno, luna, luna, luna. Luna, 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 madre, mamón, madre, mamón, madre, mamón, boca. Boca, guro, boca, guro, boca, guro. Movimiento, nishare. Movimiento, nishare. Movimiento, nishare. Movimiento, nishare. Dentro. Un, dentro. Un, dentro. Un, dentro. Un, música. Múngico. 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 Déb'é. Nombre estrecho cerca cerca luna madre mama madre mama boca guro boca guro movimiento nishcare nishcare dentro en dentro en música musica 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 debe debe nombre 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 estrecho angust cerca lungo 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 cuello gut cuello gut cuello gut cuello gut luna nishcare luna 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 Nunca, nu, nuevo, nou, nuevo, nou, nuevo, nou, nuevo, nou. Noticias, stig, noticias, stig, noticias. Styr. Noticias. Styr. Siguiente. Urmator. Siguiente. Urmator. Siguiente. Urmator. Siguiente. Urmator. Ruido. Zogomot. Ruido. Zogomot. Ruido. Zogomot. Nariz. Nas. Nas. Nariz. Nas. Nas. nariz nas no 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 nota noto nota noto nota noto nota noto cuello gut cuello gut necesitar navuye necesitar navuye nunca nu nunca nu nuevo no nuevo no noticias noticias styr noticias styr siguiente urmator siguiente urmator ruido zgomot ruido zgomot nariz nas nariz nas no 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 nota noto nota noto ahora acum ahora acum ahora acum ahora acum un número, 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 enfermera, asistente medical, enfermera, asistente medical, enfermera, asistente medical, enfermera, asistente medical, en punto, ochas, en punto, ochas, en punto, ochas, en punto, ochas, apagado, de pe, apagado, de pe, apagado, de pe, apagado, de pe, petróleo, ulei, petróleo, ulei, petróleo, ulei, antiguo, ve, antiguo, ve, antiguo, ve, antiguo, ve, una vez, o singura data, 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 solamente, no mai, solamente, no mai, solamente, no mai, abierto, desquís, abierto, desquís, abierto, desquís, ahora, a cum, ahora, a cum, número, 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 enfermera, asistente medical, enfermera, asistente medical, en punto, ochas, en punto, ochas, apagado, de pe, apagado, de pe, petróleo, ulei, petróleo, ulei, antiguo, ve, antiguo, ve, una vez, o singura data, una vez, o singura data, solamente, solamente, no mai, solamente, no mai, abierto, desquís, abierto, desquís, afuera, afuero, 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 afu Afuera... Afuaro... Terminado... Pester... Terminado... Pester... Terminado... Pester... Página... 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 Página Pintar Apikta Pintar Apikta Par Pereki Par Pereki Par Par Pereki Pantalones Pantalón Pantalones Pantalón Pantalones Pantalón Pantalones Pantalón Papel Jertiye Papel Gertia Papel Gertia Papel Gertia Perdón 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 Parque Partido. Afuera. Terminado. Página. Página. Pintar. Par. Pantalones. Pantalones. Pantalón. Papel. Hirtier. Perdón. Perdón. Parque. 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 Partido. Partid. Partido. Partido. Pasar. Trece. Pasar. Pasar. Trece. Pasar. Trece. Paga. Aplati. Paga. Aplati. Paga. Aplati. Paz. Paz. Pace. Paz. Pace. Paz. Pace. Professores, pera, paro. Bolígrafo. stilow bolígrafo stilow bolígrafo stilow bolígrafo stilow lápiz crayón lápiz crayón lápiz lápiz crayón gente woman gente woman gente woman gente woman recoger aleje recoger aleje recoger aleje imagen trozo bucato trozo bucato trozo bucato trozo bucato pasar trece pasar trece paga aplati paga aplati paz pace paz pace pera paro bolígrafo estilo bolígrafo estilo lápiz creyón lápiz creyón gente woman gente woman recoger aleje recoger aleje imagen imagine imagen imagen trozo bucato trozo bucato cerdo porc cerdo porc cerdo porc cerdo porc alfiler bols alfiler bols alfiler bols alfiler bols tubo 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 b lúgar loq lúgar lúgar loc lúgar loc avión 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 planta jugar jugar placer 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 cerdo pork cerdo pork alfiler bols alfiler bols rosado rose rosado rose tubo chavo tubo chavo lugar loc lock lugar lock avión 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 planta 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 jugar juaca jugar placer 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 bolsillo buzunar bolsillo buzunar punto 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 policía 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 Piscina. Piscino. Pobre. Crock. Pobre. Crock. Pobre. Crock. Pobre. Crock. Patata. Kartoff. Patata. Kartoff. Patata. Kartoff. Praktika. 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 práctica presente bonita bonita impresión imprimare impresión imprimare impresión imprimare problema 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 punto 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 policía 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 piscina 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 pobre CERAC POBRE CERAC PATATA CARTOF PATATA CARTOF PRACTICA 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 PRESENTE PRESENT PRESENTE PRESENT BONITA FRUMOS BONITA FRUMOS IMPRESIÓN IMPRIMARE IMPRESIÓN IMPRIMARE PROBLEMA 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 ALAR TRAJE HALAR TRAJE HALAR TRAJE HALAR TRAJE HEMPUJAR APOSAZI Empujar. Apasar. O. Sau. O. Sau. O. Sau. O. Sau. Poner. Apune. Poner. Apune. Poner. Apune. Poner. Apune. Dreyna. Regino. Dreina. Regino. Dreina. Regino. Dreina. Regino Tranquilo Pliniste Arcoiris Curcubeu Arcoiris Curcubeu Arcoiris Curcubeu Arcoiris Curcubeu Ler Citit Ler Citit Ler Citit Ler Citit Listo Gato Listo Gato Listo Gato Listo Gato Rojo Rosu Rojo 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 Halar Trage Halar Trage Empujar Apasati Empujar Apasati O Sao O Sao Poner Apuner Poner Apuner Reina 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 Regino Reina Tranquilo Pliniste Tranquilo Pliniste Arcoiris Curcubeu Arcoiris Curcubeu Leer Leer Citit Leer Citit Listo Gato Listo Gato Rojo 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 Recuerda Tinaminte Recuerda Tinaminte Recuerda Tinaminte Recuerda Tinaminte Repetir. Repetir. Regreso. Intuarcere. Cinta. Cinta. Arroz. Arroz. Rico. Bogat. Paseo. Colatorie. Correcto. Drapta. Correcto. Drapta. Correcto. Drapta. Correcto. Drapta. Anillo. Inel. Anillo. Inel. Anillo. Inel. Anillo. Inel. Recuerda. Tinaminte. Recuerda. Tinaminte. De. 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 Repetir. Repeta. Repetir. Repeta. Regreso. Intuarcere. Regreso. Intuarcere. Cinta. Panglico. Cinta. Panglico. Arroz. 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 Orez. Rico. Bogat. Rico. Bogat. Paseo. Colatorie. Paseo. Colatorie. Correcto. Drapta. Correcto. Drapta. Anillo. Inel. Anillo. Inel. La carretera. Drum. La carretera. Drum. La carretera. Drum. Coete. Raqueto. Coete. Raqueto. Coete. Raqueto. Coete. Coete. Raqueto. Raqueto. Rodar. Norte. 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 Habitación. Cámara. Cámara. Habitación. Cámara. Redondo. Rundo. Redondo. Rundo. Redondo. Rundo. Redondo. Rundo. Regla. 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 A menudo. De multor. A menudo. De multor. A menudo. De multor. A menudo. De multor. Correr. Alerga. Correr. Alerga. Correr. Alerga. Correr. Alerga. Triste. Trist, triste, 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 la carretera, drum, la carretera, drum, cohete, raqueto, cohete, raqueto, rodar, rulo, rodar, rulo, norte, nord, norte, nord, habitación, cámara, habitación, cámara, redondo, rundo, redondo, rundo, regla, 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 a menudo, de multa uch, a menudo, de multa uch, correr, alerga, correr, alerga, triste, 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 seguro, sigur, seguro, 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 otro, alte, otro, alte, sal, Sal, ensalada. Sal, ensalada. Mismo, la fel, mismo, la fel, mismo, la fel, mismo, la fel. Mismo, la fel, mismo, la fel, mismo, la fel, mismo, la fel. Mismo, la fel, mismo, la fel, mismo, la fel. Juego, la fel, mismo, la fel, mismo, la fel. escuela, colegio, escuela, puntuación, score, puntuación, score, puntuación, score, temporada, saison, temporada, saison, temporada, saison, seguro, sigur, seguro, sigur, otro, alto, otro, alto, sal, sare, sal, sare, ensalada, salato, ensalada, salato, mismo, la fel, mismo, la fel, arena, misip, arena, misip, decir, spune, decir, spune, colegio, scuolo, colegio, scuolo, puntuación, score, puntuación, score, temporada, saison, temporada, saison, asiento, scaun, asiento, scuolo, asiento, scuolo, asiento, centers, scuolo, ver, vedeo, ver, vedeo, ver, Vedea. Bender. Vinde. Bender. Vinde. Bender. Vinde. Palo. Búz. Palo. Búz. Palo. Búz. Palo. Búz. Piedra. Piatro. Piedra. Piatro. Piedra. Piatro. Piedra. Piatro. Conjunto. Estabiliz. Conjunto. Estabiliz. Conjunto. Estabiliz. Conjunto. Estabiliz. Enfermos. Bolnav. Enfermos. Bolnav. Enfermos. Volnav. Ella. Ya. Ella. Ya. Ella. Ya. Canta. 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 Sentar. Está. Sentar. Está. Sentar. Está. Está. Asiento. Scoun. Asiento. Scaun. Ber. Vedea. Ber. Vedea. Bender. Vinde. Bender. Vinde. Palo. Palo. Boots. Piedra. Piatro. Piedra. Piatro. Conjunto. 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 Estabilit. Enfermos. Volnav. Enfermos. Volnav. Oveja. Ella. Ella. Canter. Canta. 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 Sentar. Está. Sentar. Está. oveja camisa camisa zapato 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 disparo lovitura disparo lovitura disparo lovitura lovitura tienda magazín tienda magazín tienda magazín tienda magazín corto mic de statura corto mic de statura diapositiva 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 Hombro, humor. Servicio, servicio. Servicio, gritar, strigot, gritar, strigot, gritar, strigot, gritar, strigot, oveja, camisa, zapato, pantof, disparo, lovitura, disparo, lovitura, tienda, magazin, tienda, magazin, corto, mic de estatura, corto, mic de estatura, diapositiva, 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 hombro, humor, servicio, 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 gritar, strigot, gritar, strigot, espectáculo, 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 Ducha. Dush. Dush. Ducha. Dush. 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 Du luz. Dush. Lado. Láturo. Lado. Láturo. Lado. la turo firmar semn firmar semn firmar semn firmar semn señor don señor don señor don señor don hermana soro hermana soro hermana soro hermana soro tamaño morima tamaño morima tamaño morima tamaño morima cielo cer 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 cielo cer cielo cer cer nieve zapado nieve zapado nieve zapado nieve zapado espacio po espacio 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 inspiración espe lado, laturo, lado, laturo, firmar, sem, firmar, sem, señor, dom, señor, dom, hermana, solo, hermana, solo, tamaño, morima, tamaño, morima, cielo, cer, cielo, cer, nieve, zapado, espacio, espacio, tormenta, furtuno, verano, varo, verano, varo, verano, varo, verano, varo, prueba, test, prueba, test, prueba, prueba, test, pueblo, horas, pueblo, horas, tulipán, la lea, tulipán, la lea, tulipán, la lea, vegetal, 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 Guerra, Rosboy, Guerra, Rosboy, Guerra, Rosboy, Guerra, Rosboy, Ventana, Ferastro, Ventana, Ferastro, Ventana. Ferastro, Invierno, Iarno, Amarillo, Galben, Amarillo, Galben, Amarillo, Galben, Amarillo, Galben, Tormenta, Fortuno, Tormenta, Fortuno, Verano, Varo, Verano, Varo, Prueba, Test, Prueba, Test, Pueblo, Horas, Pueblo, Horas, Tulipán, Lalea, Tulipán, Lalea, Vegetal, 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 Guerra, Rosboy, Guerra, Rosboy, Ventana, Ferastro, Ventana, Ferastro, Invierno, Iarno, Invierno, Iarno, Amarillo, Galben, Amarillo, Galben, Amarillo, Galben, Bella, Lumunare, Bella, Lumunare, Patinar, Patine, Patinar, Patine, Patinar, Patine, Patinar, Patine, Falda, Fusto, Falda, Fusto, Falda, Fusto, Falda, Fusto. Falda. Fusto. Dormir. Dormi. Dormir. Dormi. Dormir. Dormi. Dormi. Lento. Oncetto. Lento. Oncetto. Lento. Oncetto. Lento. Oncetto. Pequeña. Mico. Pequeña. Mico. Pequeña. Mico. Oler. Miros. Oler. Miros. Oler. Miros. Oler. Miros. Sonreír. Zombed. Sonreír. Zombed. Sonreír. Zombed. Fumar. Fumar. Fum. 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 Assade. Assade. asa de asique asa de asique asa de bella lumunare bella lumunare patinar patine patinar patine falda fusto falda fusto dormir dormi 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 lento oncetto lento oncetto pequeña mic pequeña mic oler miros oler miros sonreír zombed sonreír zombed fumar 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 asique asa de asique asa de jabón sapun jabón sapun jabón sapun jabón sapun Calcetín. Chorap. Calcetín. Chorap. Calcetín. Chorap. Calcetín. Chorap. Suave. Mualer. Suave. Mualer. Suave. Mualer. Suave. Mualer. Algunos. Mister. Algunos. Mister. Mister. Algunos. Mister. Algunos. Mister. Hijo. Few. Hijo. Few. Hijo. Few. Hijo. Few. Debera. Tribuye. Debera. Tribuye. Debera. Tribuye. Debera. Tribuye. Forma. 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 Forma, formo, pronto, curund, pronto, curund, pronto, curund, pronto, curund, lo siento, scuse, lo siento, scuse. Lo siento, scuse, lo siento, scuse, jabón, sapón, jabón, sapón, fútbol, 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 calcetín, chorap, calcetín, chorap, suave, mualer, suave, mualer, algunos, mister, algunos, mister, hijo, fiu, hijo, fiu, de vera, trebuie, de vera, trebuie, forma, 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 pronto, curund, pronto, curund, lo siento, scuse, lo siento, scuse, sonar, sonet, sonar, sonet, sonar, sonet, sonar, sonet, soba 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 sur sud sur sud sur Sud. Sur. Sud. Hablar. Vorbí. Hablar. Vorbí. Hablar. Vorbí. Hablar. Vorbí. Velocidad. Vitezo. Velocidad. Vitezo. Velocidad. Vitezo. Velocidad. Vitezo. Deletrear. Vraja. Deletrear. Vraja. Deletrear. Vraja. Vraja. Gastar. Petreche. Gastar. Petreche. Gastar. Petreche. Gastar. Petreche. Cuchara. Lingurizo. Cuchara. Lingurizo. Cuchara. Lingurizo. Deporte. Deporte. Sportive. Deporte. Sportive. Deporte. Sportive. Primavera. Primovaro. Primavera. Primovaro. Primavera. Primovaro. Primavera Primovaro Sonar 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 Sopa Supo Sopa Supo Sur 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 Hablar Vorbir Hablar Vorbir Velocidad Viteza Velocidad Viteza Deletrear Vraja Deletrear Vraja Gastar Petrece Gastar Petrece Cuchara Lingurizo Cuchara Lingurizo Deporte Sportiv Deporte Sportiv Primavera Primovaro Primavera Primovaro Cuadrado Petrat Cuadrado Petrat Cuadrado Petrat Escalera Escalera Scaro Escalera Scaro Escalera Scaro Escalera Scaro Detener. Estrella. 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 Estación. 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 Permanecer. Estar. 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 Paso. Etapo. Paso. Etapo. Paso. Etapo. Almacenar. Magazine. Almacenar. Almacenar. Magazine. Almacenar. Magazine. Almacenar. In. Cuadrado. Patrat. Cuadrado. Patrat. Escalera. Scaro. Escalera. Scaro. Sello. Sello. Timbru. Sello. Timbru. Detener. Stop. Detener. Stop. Estrella. Estar. Estrella. Estar. Estación. Estatia. Estación. Estatia. Permanecer. Estau. Permanecer. Estau. Vapor. Aburi. Vapor. Aburi. Paso. Etapo. Paso. Etapo. Almacenar. Magazine. Almacenar. Magazine. Historia. Poveste. Historia. Poveste. Historia. Poveste. Historia. Poveste. Estufa. Cuptor. Estufa. Cuptor. Estufa. Estufa. Cuptor. Derecho. 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 Derept. 당히. extraño fresa fresa calle calle fuerte puternic fuerte puternic fuerte puternic estudiar studium estudiar studium estudiar studium estúpido prost estúpido prost estúpido prost estúpido prost historia poveste historia poveste estufa cuptor estufa cuptor derecho drept 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 extraño sudat extraño sudat fresa cap calle kal slash Huelga. 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 Fuerte. Puternic. Fuerte. Puternic. Estudiar. Studium. Estudiar. Studium. Estúpido. Prost. Subterraneo. Metro. Subterraneo. Metro. Subterraneo. Metro. Subterraneo. Metro. Metro. Azúcar. Zájar. Azúcar. Zájar. Azúcar. Zájör. Azúcar. Zájör. Dom. Suárez. Dom. Suárez. Dom. Suárez. Dom. Suárez. Por supuesto. Sigur. Por supuesto. Sigur. Por supuesto. Sigur. Por supuesto. Sigur. Sorpresa. Surprinda. Sorpresa. Surprinda. Sorpresa. Surprinda. Sorpresa. Surprinda. Suéter. Pullover. Suéter. Pullover. Suéter. Pullover. Suéter. Pullover. Dulce. 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 Oscilación. Leagón. Cambiar. Intererupator. Cambiar. Intererupator. Cambiar. Intererupator. Cambiar. Intererupator. Subterráneo. Metro. Subterráneo. Metro. Azúcar. Zájör. Azúcar. Zájör. Dom. Suárez. Dom. Suárez. Por supuesto. Sigur. Por supuesto. Sigur. Sorpresa. Surprinder. Sorpresa. Sorpresa. Kinder. Suéter. Pullover. Suéter. Pullover. Dulce. 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 Nadar. Not. Nadar. Not. Oscilación. Oscilación. Leagon. Oscilación. Leagon. Cambiar. Intererupator. Cambiar. Intererupator. Mesa. Masa. Mesa. Masa. Mesa. Masa. Masa. Gusto. Gust. Gusto. Gust. Gusto. Gust. Gusto. Gust. Té. Chao. Te, chai, te, chai, te, chai, enseñar, apredar, enseñar, apredar, enseñar, apredar, enseñar, apredar. equipo teléfono teléfono viaje colatoria viaje colatoria viaje colatoria viaje colatoria televisión 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 templo 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 mesa masa mesa masa gusto gust gusto gust te chai te chai enseñar aprend enseñar aprend equipo 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 teléfono 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 viaje, colatoria, viaje, colatoria, televisión, 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 templo, 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 tenis, 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 que, decud, que, decud, que, decud, que, decud, gracias, mulzumire, gracias, mulzumire, gracias, mulzumire, gracias, mulzumire, ese, hacha, ese, hacha, ese, hacha, grueso, gros, grueso, gros, delgado, subtire, delgado, subtire, delgado, subtire, delgado, cosa, lucru, cosa, lucru, cosa, lucru, cosa, lucru, sediento, insetat, sediento, insetat, sediento, insetat, esta, esta 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 mediante 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 prín lanzar aruncá lanzar aruncá lanzar aruncá lanzar aruncá que decüt que decüt gracias mulzumire gracias mulzumire ese achá ese achá grueso gross gross delgado subtire delgado subtire Cosa Lucru Cosa Lucru Sediento Însetat Sediento Însetat Esta Acest Esta Acest Mediante Prin Mediante Prin Lânfar Arunca Boleto Bilet Boleto Bilet Boleto Bilet Boleto Bilet Corbata 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 Tigre Tigru Tigre 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 tigru hasta que pulno hasta que pulno hasta que pulno hasta que pulno camsado obosit camsado obosit camsado obosit camsado obosit oi astăzi oi astăzi oi astăzi oi astăzi juntoș împreună juntoș împreună juntos împreună juntos împreună tomate roșie tomate roșie tomate roșie tomate roșie bine da semena bine da semena bine da semena bine da semena Dinte Boleto Bilet Boleto Bilet Corbata Cravato Corbata Cravato Tigre Tigru Tigre Tigru Hasta que Pulno Hasta que Pulno Camsado Obosit Camsado Obosit Oi Astăzi Oi Astăzi Juntos Împreună Juntos Împreună Tomate Roșie Tomate Roșie También De asemenea También De asemenea Diente 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 Toque Atingere Toque Atingere Toque Atingere Juguete Jugarie 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 Entrenar Tren Entrenar Tren Entrenar Tren Entrenar Tren Árbol Kupac Árbol Kupac Árbol Kupac Árbol Camión Tratar Tratar Encercar Tratar Encercar Giro Viráis Giro Viráis Giro Viráis Giro Viráis Dos veces De dos Dos veces De dos Dos veces De dos Dos veces De dos Paraguas Umbrelo Paraguas Umbrelo Paraguas Umbrelo Paraguas Umbrelo Tío Unchi Tío Unchi Tío Unchi Tío Unchi Toque Atingere Toque Atingere Júguete Júcarie 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 Copac Copac Camión 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 Tratar Encercar Tratar Encercar 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 Tío Unc Debajo Sub Debajo Sub Debajo Sub Debajo Sub Entender 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 A intelege Hasta Panacand Hasta Panacand Hasta Panacand Hasta Panacand Arriba Sus Arriba Sus Arriba Sus Arriba Sus Utilizar 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 Muy Cant Muy Fuerte Mu Fuerte Mu Fuerte Mu Fuerte visitar violín 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 espere aceptar espere aceptar espere aceptar espere aceptar despertar trezi despertar trezi despertar trezi despertar trezi debajo sub debajo sub entender a intelege entender a intelege hasta panacand hasta panacand arriba sus arriba sus utilizar utilizar utilizare utilizar utilizare muy foarte muy foarte visitar 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 visita violín 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 espere așteptar 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 despertar trezi despertar trezi caminar merspejos caminar merspejos caminar merspejos caminar merspejos pared 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 querer calentar cald lavar spalare residuos residuos agua agua cald 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 debiles slab caminar mers pejos caminar mers pejos pared perete pared perete querer vrei querer vrei calentar cald calentar cald lavar spalare lavar spalare residuos desheut residuos desheut agua ap ap agua ap camino cald camino cald nosotros 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 noi débiles slab débiles slab Vestir, portar, clima. Vreme, semana, septomuno, semana, septomuno, semana, septomuno, bienvenido, vine a ti venit, 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 bien, vine, bien, vine, bien, vine, oeste, vest, oeste, vest. Oeste, oeste, vest, mojado, humed, mojado, humed, mojado, humed, mojado, humed, mil, 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 mil Tomar. Vestir. Vestir. Clima. Vreme. Clima. Vreme. Semana. Saptomuno. Semana. Saptomuno. Bienvenido. Vine a ti, Benit. Bienvenido. Vine a ti, Benit. Bien. Vine. Bien. Vine. Oeste. Vest. Oeste. Vest. Mojado. Humed. Mojado. Humed. Mil. Mie. Mil. Mie. Que. Che. Que. Che. Tomar. Loa. Tomar. Loa. Cuando. 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 ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cuál? Blanco ¿Quién? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién? 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 viento cuando donde 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 cual care cual care blanco talp blanco talp quien care care por qué de che por qué de che amplio larg amplio larg será voy será voy ganar victoria ganar victoria viento 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 entonces ad un entonces entonces ad un entonces ad un ahí a colo ahí ahí a colo ahí a colo ellos 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 mañana 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 Hala, aripop, hala, aripop, hala, aripop, hala, aripop. Con, cu, con, cu, con, cu, con, cu, mujer. Femeia, mujer, femeia, mujer, femeia. Preguntarse, mirare. Madera, lemn, madera. LEMN, madera. LEMN, madera. LEMN, palabra. KUBUNT, palabra. KUBUNT, palabra. KUBUNT, palabra. KUBUNT. Entonces. 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 Ahí. Acolo. Ahí. Acolo. Ellos. 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 Z�at. умen. Tap .. T quoi. Yes. Philadelphia. Tira. Wanne. Tocino. schwatten. Wanne. Tocino. 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 mirare, madera, lemn, madera, lemn, palabra, guvunt, palabra, guvunt, mundo, lume, mundo, lume, mundo, lume, mundo, lume, escribir, 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 esta noche, hasta searo, esta noche, hasta searo, esta noche, hasta searo, esta noche, hasta searo, incorrecto, grecit, incorrecto, grecit, incorrecto, grecit, tu, 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 tu Tener Año An Año An Año An Año An Si Da Si Da Si Da Si Da Ayer 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 Todavía Nunca Todavía Unco Todavía Unco Todavía Unco Mundo Lume Mundo Lume Escribir 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 Esta noche Esta searo Esta noche Esta searo Incorrecto Gresit Incorrecto Gresit Tu 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 Joven Joven Tener Joven Tener Año An Año An Si Da Si Da Año 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 Unco Todavía Unco Año Gracias.